Música Yo voy a dar un consejo a mis colegas Cuando tengan que jugar contra el América Prepárense para jugar contra 12 Creo que es el único equipo en el mundo que juega con 12 Porque la verdad ya cansa El Tuca prendió la mecha y toda la semana el arbitraje ha estado en la mira Y es que en una fecha que consta de 9 partidos Al menos en 6 hubo reclamos al trabajo de los de negro Como una medida para detener los ataques El lunes la FemexFood anunció una investigación a 3 entrenadores Pero de nada sirvió El miércoles Lucas Lobos hizo hincapié en la incapacidad arbitral No sé, a veces siento que tratan de tapar o de poner estas multas Para no hablar de la mediocridad de los árbitros Porque la verdad que sacando 2 o 3 árbitros Después la mayoría de los árbitros ni siquiera saben las reglas Y nosotros estamos luchando continuamente Más allá de acongojarse la comisión de arbitraje El mismo miércoles destapó a 3 nuevos árbitros Con gafete FIFA En opinión del exárbitro Bonifacio Núñez Desde hace años el nivel de los silbantes es muy bajo Desafortunadamente hay incapacidad Hay en determinado momento ineptitud Y eso trae por consecuencia todo este Este, pues que será, masacote Para mí no es nuevo Tiene años que hay una anarquía Recordemos que había hasta un ordenador Omar Villarreal, Azteca Deportes